Muy buenas a todos, estamos en The Survivalist Vamos a probar una de estas demos que nos han sacado ahora en el veranito, ya sabéis que como yo he vuelto de la montaña, la playa y todos los sitios donde he estado pues bueno, vamos a empezar a probar este es un juego en el cual pues bueno, básicamente somos un nófrago en el cual llegamos, vamos a decirle que no porque he estado jugando un poquito para ver los controles en el cual llegamos a la isla y tenemos que sobrevivir, y vamos a tener unos pequeños monos como ayudantes en los cuales pues bueno, nos van a poder aportar como mano de obra baratita así que vamos a ser el, nos podríamos llamar el domador de de lo que viene a ser de monetes así que en primer lugar lo que vamos a hacer es estar jugando un poquito, pero nada, muy poquito unos 20 minutillos o así, más o menos para ver como va esto y que sea pues un poquito más rápido, ahí tenemos un mono en el cual, bueno, pues a ver, tenemos arriba a la izquierda opciones, ¿no? para los monos, tanto para poder construir, que una vez que construyamos algo se te va desbloqueando todo lo que esté contigo a ello y a su vez igual por ejemplo, podemos hacer un hacha de mano la construimos y ahora veremos aquí que se nos desbloquea justo lo que hay alrededor, ¿vale? y esa es la manera de ir avanzando entonces aquí en el inventario que es este de aquí abajo, aquí tenemos la energía que se recupera automáticamente y nuestra vida vamos a ir apartando aquí materiales eso es, ponemos esto aquí que sería nuestro hacha de mano para poder llegar a ver y aquí a base de hachazo limpio te cansas, tienes que esperar se regenera la energía y le damos caña eso es venga, vamos un poquito más ahí estamos vale, vamos a ir pillando todo que nos van a venir muy bien estos materiales a ver si conseguimos romper el árbol para que se vea bien al monete que vamos a rescatar luego nos encontraremos monos salvajes en los cuales podremos domesticarlos a cada uno de una forma que te pida vale, vamos a quitar esto que he roto los árboles y solo tenía que romper el arbusto así soy yo está hablando el amazonas vale, perfecto está atrapado vamos a construirnos estos son emoticones que puedes poner otro de estos, perfecto aquí rompemos tanto la jaula como la piedra así que increíble lo llevamos todo puedo romper más así que hacemos al monete al monete le podemos dar instrucciones con un clic izquierdo y damos ya la clic izquierdo y tenemos pues para lanzar objetos que nos siga descartar y enseñarle cosas que sería como lo que hay aquí así que de momento que nos siga vamos a subir un poquito más para arriba que sería como fuera ya de la isla un poquito a la exploración oh, aquí hay una cueva que no he visto antes oh, desolación vale, pero necesitaremos algo de fuego o algo para que lo veáis bien se ve un poquito oscurete yo lo veo bastante bien pero bueno vendremos aquí más adelante vendremos más adelante el caso es que a ver hace multierramienta no, de momento quiero esto vale, nos abrimos camino por las piedras y eso nos va a permitir que conseguir también a su vez pues poder pasar perfecto dos por uno al gusto afuera aquí tiene pinta de haber otra cueva porque había una bueno, no lo sé de momento sigamos para arriba mira, hay un mono que pide algo de comida y si la dejamos al lado pues básicamente lo que va a hacer es unirse a nosotros vamos a tener una legión de monetes para nosotros solo quiero subir un poquito más arriba solo ahí estamos vale, se me cansan las piernas vale, un poquito más arriba vale, perfecto aquí que había una praderita esto si pisamos aquí aquí nos da un cofre secreto al cual ahí los tenemos vale, tenemos también un mapita al cual, bueno tenemos aquí pues el mapa de nuestra región los monos que tenemos imagino que la acción que estén haciendo y sus habilidades y tal mapa desde el tesoro el modo historia y nuestro perfil el cual este pues bueno podemos cambiarlo como queramos ¿no? vamos aquí a poner un pelocho cambiarlo a que sea un marciano no sé de muchos colores podemos ponerlo súper moraditos o un azul verdoso aquí y al igual que la camiseta también podemos gestionarle un poquito el tema así lo dejo un poco random ¿vale? y bueno pues los logros y demás que te van enseñando ok customizable el personajillo que ha pasado de ser calvo a ser un náufrago en condiciones bueno como por aquí veis hay muchas cosas vamos a empezar con la zona de construcción aquí mismo que más nos da y sería por esto vamos a hacer la cama aquí pones la cama y lo que te dice es que necesitas o sea tú pones lo que es la planificación y te dice vale ahora tienes que rellenarlo con este tipo de objetos y dices tú ¿qué es eso? buena pregunta pues es esto y para esto necesito esto tengo de sobra ¿no? vale son plantas las plantas se cogen tal que así ¿ves? plantas para todo el lado ahí está por cierto a ver tengo voy a hacer una cosa había un monete por aquí ¿verdad? que decía que tenía para comida un pantano se supone que esto es un pescado asado si yo suelto me lo he comido ¿verdad? vale con la zeta se sueltan objetos se supone que si lo suelta al lado a lo mejor no es el tipo de plato que él que quiere no no es el tipo de plato que él quiere él quiere un huevo con comida bueno será con fruta o algo así ahora se lo hacemos investigamos a ver cómo se hace vamos a ir con esto entonces de esto hemos dicho que necesitábamos hacer a ver que me quedaré con las teclas esto vale ya tengo lo suficiente lo añado y necesito ahora un martillo para poder construirlo que eso está aquí dos troncos y una cuerda que tengo esto me lo pongo aquí y construyo vale y la cama no sirve como guardado así que perfecto esto es avanzar rápido y luego te dice objeto para receta que falta que falta falta como o una manta no o algo para poder bueno si yo me vengo aquí pues ya tengo todo prácticamente hecho aquí tenemos un garrote que vamos a hacer ahora mismo si necesitamos defendernos uy tengo un arco usado un arco en el cofre ese de antes vale que más tenemos cuerda hace una cuerda para que se desbloquee el resto de cosas se desbloquea este y este y este vale trozo de piedra el cuenco vale ok vale aquí se nos desbloquea vale pared de paja y para cocinar lo vamos a poner aquí para cocinar aquí al ladito esto que requiere piedra a piedra lo añadimos construimos vale y al monete se le puede enseñar cosas yo de momento voy a enseñarle algo muy fácil vale que es recolectar perfecto vale aquí podemos hacer comiditas no vale ok batido de fruta kebab de carne kebab de carne ok vale pues básicamente lo que le voy a enseñar al monete a ver señor mono te voy a enseñar vale mientras que dure el plátano es la acción que tenemos que recoja cosas y la deje aquí vale entonces él ahora va a ir a buscar cosas y me las va trayendo todas aquí con lo cual ya tenemos un pequeño recolector no sé si solo me va a traer de todo o solo me va a traer madera hay un un animalillo por ahí que ha salido volando o sea corteando voy a poner con esto también vale me trae de todo si 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 me trae de todo perfecto o sea que todo lo que consigamos romper por ahí el mono me lo va a traer así que me parece fantástico dos monetes mano de obra barata una cosa perfecta vale a ver que más tenemos por aquí madre mía los monos los que vamos a liar vale necesitábamos cocos vale pues con los cocos mira aquí hay agua hay playa aquí hay otro que quiere comida este no tiene cocos este si coge coge la chamba vale yo tengo el inventario súper petróleo también te lo digo vamos a tener que ir empezando a dejar cosas en el suelo ok vale ya tengo para hacer algo de comida el cual pues bueno vamos a ver si el cuenco ese les vale o no vale a ver si yo hago este de comida vale añado todo con el martillo lo construyo me desbloquea el cuenco de comida mira ha subido como de nivel ¿no? el monete a ver espera que termino de hacer esto como remuevo ¿eh? el puchirito vale pone que ha subido de nivel ok lanzar objetos seguir descartar enseñar a ver si yo me vengo aquí eh habilidades de recopilar vale está subiendo de nivel ok aquí no hay nada y esto no se puede hacer nada ¿no? dale actual apilar guardar perfecto vale este es el simbolito de lo que está haciendo ok esto que me lo hace o no me lo hace o cada vez que le de me va a hacer una pregunta ¿eh? ah perfecto o sea vale cada vez que lo haga espera no no lo cojas jeje lo he cogido yo ¿eh? vamos a ver había un monete aquí voy a darle aquí a ver esto de comida si le gusta no te gusta porque te vas ¿no? no no esto no le gusta vale decidido esto no le gusta ok pero en el tema de comida me imagino que se me habrá desbloqueado más ¿no? al hacer una receta así que vamos a echarle un vistazo es de noche esto está estupendísimo ¿se ha quedado una buena noche? vale vamos a ver eh F cancelar vale creo que llevo esto vale se me desbloquea más o el cuenquito que él quiere o este quiere querrá este seguramente vale con flores vallas pues vamos a hacer este necesito un cuenco el cuenco lo fabricamos y necesito flores y el mono aquí me ha traído flores vale ok y ya está vale a ver si claro es que si el problema es que si yo dejo esto aquí por ejemplo no me deja coger lo de monete vamos a tirar aquí eso es vale ya tengo una flor dos flores perfecto claro el problema es que el monete lo recoge todo y entonces no me deja hacer nada ahí rápido vale lo tenemos ok ahora si ya tengo un cuenco vale claro es que el mono recoge todo y claro recoger todo tampoco es bueno pero bueno vamos a ir te dejo esto aquí te lo comes y tenemos un mono domado ya vale perfecto enseñar si te he enseñado a talar es cosa mía o y entonces yo ahora lanzar objeto vale o sea que le doy la herramienta y el bueno 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 vale va más despacito va más con calma pero ahí está todo a tope ok y el que me recolecta no va por eso no le llega al rango ok 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 vale estando cerca si me recolecta las cosas ok y ese rango es demasiado lejos para él vale me parece perfecto vale pero necesito un baúl o algo de eso a ver he hecho esto con lo cual ay perfecto se me abre el baúl el baúl lo vamos a poner tal que aquí y esto se ha acabado y me saca la ceniza vale tengo todo lo necesario para hacer el baúl y ahora lo que vamos a enseñar al mono de abajo es que recoja las cosas y las meta en el baúl no creo que sería lo más lo más propio esto es increíble esto va a ser un un sinsentido vale y tengo muchas cosas aquí vale ok mono a ver un platanito vale que te voy a enseñar a coges un objeto y espacio abrir vale y me lo guardas todo aquí perfecto vale y ahora me lo va a guardar todo ahí bueno 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 vamos a hacer un par de cofres más vale y vamos a hacer también uno de uno un murito de paja vamos a por ejemplo lo voy a poner ahí para que se me vaya vale dos más necesito plantas vamos a hacer por lo tanto uno de estos mango de herramienta necesita para crear dos tocones madera vale perfecto pero vamos a coger utensilios necesito esto vale vamos a organizarnos esto perfecto ya necesito esto por ejemplo esto por aquí y hacemos un mango vale nueva receta que será un hacha o algo así se necesita para crear multitud de herramientas un mango bueno pues de momento no lo tenemos vamos a hacer todas estas vale y tú a ver estás aquí vale perfecto aquí a las flores vale te las he quitado yo monete no te preocupes vale entonces ahora ahora sí hacemos esto vale lo que vamos a hacer es un montón de estos luego seguramente pueda enseñar a los monos a fabricar cosas de estas vale y tú esto me lo llevas para allá no pero antes de nada voy a ponerlo yo aquí este aquí que manía con darle ahí vale perfecto ya vamos a hacer esto para sobre todo que nos amplíe cosillas venga y ahora vamos a hacer otro para tener otro mono y que todo vaya mucho más rápido de hecho esto me lo tengo aquí vale ok esto quiero organizarlo bien y este esto lo guardo por aquí esto también y esto que es más o menos básico me lo voy dejando por aquí ok vale tema a confinar he metido un tronquito bien esto y esto va aparte esto necesito carne no tengo nada con lo cual vayas estofadas no quiero hacer otro de estos de hecho puedo hacer diferentes fuegos para que vaya haciendo diferentes recetas vale necesito moras y un cuenco el cuenco con hojas con hojas hago el cuenco me está entrando un poco de hambre bueno pues ahora comemos si yo me venía aquí comía directamente a las moras vale o sea que yo tengo que comer ok 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 hay que comer muchachos son cosas que pasan en la vida vale a ver necesito moras que con las moras las voy a conseguir tal que así a ver a ver moras bandido vale tengo aquí moras eso es vale si les enseñas a cocinar pues la verdad es que va a ser todo bastante más rápido el inventario se va un poquito pero bueno está bien vale y teníamos un monete abajo ¿no? ok toma plato de comidita vale otro mono domado ok vale pues a este le vamos a enseñar a romper plantas vale este tipo de plantas y ya estaríamos ¿no? ya sería suficientemente guay la cosa vale entonces morete a ver Ada te voy a enseñar a romper este tipo de cosas ok te lanzar objeto ahí lo tienes venga uno recoge el otro rompe me parece perfecto vale y este por aquí ¿qué tal va? que le tengo aquí abandonado ya ves me ha dejado esto limpísimo no sé dónde está el mono pero me lo ha dejado limpísimo ¿dónde ha sido el mono? pero bueno madre mía pero aquí me lía el mono ojo vamos a hacer un intercambio carnoso dos de piedra no requiere esto a ver ¿tengo para hacer la piedra? sí ¿puedo hacer otra? sí perfecto un intercambio carnoso añadimos dos buen trato me voy a dar carne para comer porque por cierto estoy canino tengo que comer ya ahí hay un conejete necesita flechas vale buscar me lo llevo ojo enemigos la próxima vez te pillaré bueno, bueno, bueno comenzamos aquí con los enemigos ¿y esto qué? ¿me das algo o no me das nada? no me da nada vamos a comer algo de esto perfecto no ha sido lo más inteligente pero bueno todo esto lo voy a coger yo porque el monete no llega hasta por aquí vale, vale, vale voy a hacer ¿puedo ir por el agua? sí ok ah, vale este está talando por aquí y el otro me lo está recogiendo con lo cual va todo furidísimo vale tengo comida tengo de todo y no puedo hacer mucho más de momento en este aspecto vale pues mete esto mete esto vamos a ver construcciones ¿qué más tengo por aquí? banco de trabajo ok pues vamos a poner banco de trabajo aquí porque este está construido pero no me ha dado nada más ¿no? no por aquí no me ha ampliado nada más vale banco de trabajo dos de piedra necesito piedra una por aquí otra por aquí añadimos tres troncos dos cuerdas troncos vale cuerda eso es otra más vale le añadimos la cuerda ya le añadimos todo ¿no? perfecto construimos el banco de trabajo bueno 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 ahora exploraremos un poquito más encontraremos más monetes le diremos a cada uno que nos traigan más cosas otro que fabriquen y y que nos es como automatizar los monos ¿no? para que nos haga las cosas que queremos vale y el banco de trabajo efectivamente me amplía las cosas que puedo hacer vamos a hacer un hacha necesito un mango que por cierto está aquí eso es ahora sí dale caña muy bien perfecto acaba lo tenemos vale y tengo un super hacha ok vamos a a mover esto un poquito uh puedo ir me encantaría tener las flechas ya vale cancelamos aquí y a ver no veo nada más que me amplíe por aquí ¿no? vale y ya está bien ¿no? no hay mucho más historia no amplía nada no amplía nada para esto necesitamos el mango ok vale pues tengo un super hacha aquí enorme buscar estos son espacios buscar nada a ver los esqueletos de aquí abajo sería algo más nada aquí en estos nada aquí nada mira por aquí hay más esto que es una mierda ojo ojo que puedo romperlo todo que me quedo solo ¿eh? vale huesicillos que no puedo recoger y esto me da troncos y esto lo mismo ¿no? no me da ninguna receta nueva necesito carne necesito un conejito de esos ojo que he visto aquí un animal ¿y tú qué eres? que corres tanto hasta luego Lucas ¿eh? no no se puede romper no vale no se puede hacer nada con esto ok voy a intentar a ver aquí yo creo que sí ¿no? si dejo esto ¿viene el monete a recogerlo? sí ¿verdad? pues venga me dejo la fruta por si me está hambre el resto me lo llevo toma llévate esto también que tengo dos no necesito dos vale eso es eso es ahí hay monete hazme espacio hazme espacio que yo me llevo esto que hasta aquí no llega él estos van corren mucho a ver espanto de Nico no sé qué una plantita esto no se puede romper no hay nada aquí esto será piedra ojo se ha añadido un mapa del tesoro mapa del tesorito mapa del tesoro a ver a ver mapa del tesoro aquí ojo pero bueno menuda leche me ha dado el murcilaguito bueno 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 o sea que hay enemigos pilla otro los totes de la isla no solo hablan también tienen cosas llévales para que hay para hacer el leñoso así te recompensarán bueno pues voy a ver si el otro me recompensa ya o no vale o sea que si yo subo por aquí vale por aquí hay murciélagos que es lo que me he atacado antes y por aquí es donde subimos al principio yo creo o sea vale o sea que por la noche me sale el murciélago pero me da carne no si vale y por el día se van vale 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 o sea que por la noche aquí como básicamente en todos los juegos pues tenemos los animales que salen por la noche ok a ver subo para arriba están aquí nuestros monetes esto si le vuelvo a dar no pasa nada vale siguen recogiendo cosas hay que tomármelo con calma ok pues deja los huesos los murciélagos quiero cocinar algo vale dos uno puedo cocinar esto esto por aquí vale vamos a cocinar más recetas quiero más recicillas que ya las exploro un poquito más aunque ya hayamos veinticinco minutos yo creo que podemos ir dejándolo por aquí o aguanto ya a los treinta venga vamos a aguantar a los treinta por ir consiguiendo más cosas de aquí no tenemos nada y aquí no nos dan nada nuevo de aquí cancelamos esto tenemos una receta más uuuh mira que esto también puedo hacerlo ahora ok vale pues esto te lo doy esto también esto me lo llevo esto se se desvirtúa mucho lo que viene a ser el menú este ok vamos monetes increíble quiero hacer espera vamos a hacer comida de monos de esta necesito flores moras y cuencos y para eso necesito las hojas ok vale hojas moras tenemos un par de cuencos pues encontramos un par de monetes por ahí vale eh y las hojas ahí pues ahí estamos damos damos uno por aquí falta un cuenco dale un cuenco vaya he cogido un cuenco vale perfecto ha sido un poco raro lo que ha pasado ahí pero vale he cambiado un poco el martillo con eso no se ha sido muy raro eso pero bueno vale vamos a guardar esto bueno esto me lo llevo posible esto fuera esto fuera esto fuera y esto lo encontraré por el camino vale vamos a ir a ver si nos dan lo del premio este de la derecha vale el mono se está esperando una herramienta para poder coger más cosas que también puedo hacer a un mono que le derra vale vale que hachas no tengo o sea flechas no tengo ven aquí vámonos vámonos vale recupero energía vamos que pasa que no me das eh vamos ahí lo tengo estos son los que me van a dar carne lo he dado a flechas increíble ya tengo un arco solo algo brillante llenará mi interior y también necesitas dos de estas ahora que he soltado todas las piedras posibles y por haber aquí aquí ha palomado gente eh vale vamos energía vale entonces ahora sí ¿no? no me he confundido más piedra más piedra que me he confundido que me he confundido vale hay una cuevita a ver que hay uno de estos hay una cueva cerca mechón de pelaje eh eso y pilla piedras eso es eso es eso es eso es aquí ya fluye todo esto vale y ahora 20 para abajo que le vamos a dar los dos piedras y a ver si completando los dos sí que nos dan algo perfectísimo cofre ¿dónde está la chica? aquí barrotes más comida un conejazo a estos vámonos que le he cogido sí sí te cojo vale bueno pues sí 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 tranquilo tranquilo con calma con calma vale vamos a volver me imagino que se podrá pescar y todo ¿no? a ver que te dan aquí comida ya tengo dos comida otros dos pero es del otro tipo de comida vale bueno pues yo de momento lo voy a dejar por aquí ya un primer vistazo creo que ha sido bastante amplio bastante agradable terminaremos la demo en sí intentando hacer todo lo posible que tampoco creo que quede mucho así que en el siguiente capítulo pues probaremos un poquito más la isla y veremos a ver qué cosas podemos encontrar hacer y finalmente a cuánto moneta podemos encontrar y enseñarle cosas así que espero que os haya gustado y en el próximo más adiós chao chao